Hola, qué tal, bienvenidos. Bueno, este es mi taller. Estoy acá hace 20 años, desde el 2003, abierto hacia la docencia. En su momento, al principio, fue una galería de arte. Tuvimos acá rebufos, Víctor Rebufo, Battleplanas. Bueno, y después el proyecto de la galería, junto con clases de arte, quedó como taller. Y bueno, hoy está abierto a docentes, a seminaristas, a licenciados. Hay clases de los 6 años en adelante que dan distintos profesores, yo también, incluido, grabado, pintura, dibujo, técnicas mixtas. Así que bueno, este es uno de los espacios, hay distintos ambientes. Hay uno donde, por ejemplo, se entrega todos los conocimientos acerca del grabado. Bueno, los invito entonces a recorrerlo. Bueno, la verdad que con diversidad de materiales, de soportes, intento ensamblar todos, creo que se complementan también. ¿Por qué? Porque parto del grabado por lo general, pero bueno, el grabado lleva un boceto, es mucho dibujo. Después las matrices las llevo hacia una independencia del grabado y las plasmo en dibujos. A veces las transformo en pinturas. Y bueno, los grabados también hago multi-ejemplares, hago monocopias, uso materiales de plástico, metal, madera, bueno, diversidad de papeles también. Entonces creo que se van complementando. Cuando hago los grafiados, por ejemplo, me conecto con el agua fuerte. Cuando hago pintura con toda la parte del color que el grabado también lo aplico, las monocopias. Así que bueno, siento que esos son complementarios y a su vez una diversidad que me permite expresarme según lo que quiero decir. Trabajo mucho en series. Entonces a partir de las series también a veces hago incluso, también hago litografía, que es una técnica de sobre piedra de grabado. Entonces bueno, voy buscando el medio a través de lo que quiero decir, que para mí también la parte de lo que quiero decir me interesa mucho. Y lo que más me parece a mí que lo que primero se aprende es a conocerse. El arte es un canal de comunicación. Comunicación con uno, comunicación con externo, con el mundo, con la circunstancia, con lo que nos rodea, las problemáticas, incluso la abstracción. Entonces es cuestionarse un poco sobre la imagen, sobre lo que uno quiere. Y a partir de ahí hago, o cada cual, porque cada alumno me va marcando si es necesario hacer más dibujos, si es necesario hacer más pintura. Se ve la sensibilidad del color, sensibilizarse entre el color, la emoción. Qué dibujar, cómo dibujarlo, con qué materiales, tinta, grafito. La parte de pintura lo mismo. Hay gente que se comunica con el óleo, otros con acrílico. Y bueno, eso es lo que trato de que cada cual se vaya conociendo, con qué quiere decir y cómo decirlo. Como artista, porque bueno, uno también como madre se conjugan, pero bueno, el arte uno plasma la parte visual. O sea que te diría que sería como dejar imágenes de mi forma de ver el mundo, que pueda servir incluso para futuras generaciones, con esperanza. Por eso trabajo temas que tal vez pueden ser interrogantes, cuestionamientos. La naturaleza me interesa muchísimo que sea preservada. Tal vez está en algún punto interno mío donde voy trabajando otras cuestiones, que es la naturaleza humana también, el ser humano. Y bueno, creo en eso, que se puede, que el mundo puede ser aportado entre todos, donde uno pueda construir. Y bueno, a mí, con una gracia, me siento realmente bendecida de poder ser y hacer lo que hago, sería a través del arte visual.